Mierda Este puede ser Tiene que Para ese entonces para ese Para ese Este si se va a la luna Tu dices Puede ser Le tenemos fe Le tenemos fe a más ¿Le tenés fe? Son 500 dólares Son 600 dólares 30, 30, 30 Son 600 dólares ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Retírate wey! ¡What the money! ¡Madre mía por sí! ¡What the money! Hubiéramos ganado 10 mil dólares Te dije men Mira, siento No Dios, eso con todos hemos ganado Ahí Como 10 mil, ¿no? Flux 4 mil dólares No me importa, man Flux 4 mil dólares Ni tus elotes porongas Bueno, yo te llevo a tu cuenta 17 mil dólares Cuando elotes No me jodas Ya 17 mil Y ahí conversamos ¡Ja, ja, ja!